entonces andan desatando todo su odio y estos meses que vienen habrá que estar muy alerta disparando odio mentiras ofensas contra todos nosotros los revolucionarios, contra el pueblo contra la patria pidiendo ayuda al imperialismo para que venga aquí a intervenir porque ellos no tienen moral no tienen patria la derecha venezolana la burguesía, la oligarquía venezolana es apátrida y esa burguesía gobernó nuestro país durante mucho tiempo cien años y más casi acaban con la patria hasta que se levantó el pueblo y nos levantamos nosotros con el pueblo 4 de febrero de 1992 y ahí comenzó esta nueva historia ahí comenzó la resurrección de la patria y por supuesto ellos nunca nos perdonarán y no queremos tampoco su perdón ni lo pedimos ni lo queremos lo que hemos hecho lo que hemos hecho con nuestro pueblo estos años estos 20 años que han transcurrido de revolución que comenzó aquel día 4 de febrero y se anunció ya se había anunciado antes el 27 de febrero de 1989 pero ayer decía uno para que ustedes vean para que calibren decía un vocero de la oligarquía hablando de este acto de hoy bueno, ahora hasta los argentones son oficiales aquí hasta los argentones claro, porque ellos nos desprecian a nosotros porque ellos no saben el honor que es ser soldado soldado como somos nosotros soldados de la patria soldados patriotas por eso, que honor contar con ustedes ayer sargentos y hoy tenientes y alfereces de navío oficiales de nuestra fuerza armada revolucionaria antiimperialista y socialista estoy muy feliz de estar aquí con ustedes jóvenes oficiales queridos camaradas, generales y almirantes oficiales y tropas de nuestra fuerza armada heroica, bolivariana antiimperialista, revolucionaria y socialista ¡A discreción!